¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete a community말ia! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete a tutti! ¡Suscríbete al canal! Sí, hay demasiadas personitas ¡A Александr! Espera la 17ets Muchos peones Lo último de la sudada, lo que hay que limpiar Claro, claro Hay que ir limpiando Porque hay que limpiar Y odio la mierda, tío Odio la mierda, tío Odio la puta mierda, tío ¿Sabes, Gordo? Odio la mierda, Gordo Claro, loco Ahí estamos, el Gordo del barrio ¿Usted cómo se llama? Yo soy el Gordo Llámame el Gordo De acuerdo ¿Y dónde dice usted, Gordo? En una pequeña En una pequeña casa ¿En un barrio? En un barrio, en una pequeña casa ¿Y dónde está el barrio? Por al lado Por ahí, por la parte baja Con todo mi hermano Tú eres hermano latino como tú de mí Todos latinos, esos Claro, loco Somos latinos Te sangre caliente Bueno ¿Cómo sigue la garganta? Bueno, no lo estoy llevando malo Y creía que lo iba a llevar peor Pero es que todavía no has follado Claro que me gusta, loco Es una afición Al fin y al cabo Es una cosa fundamental Para el cuerpo Claro que la ven fundamental ¿Yo qué he follado? Primero a tu hermana o a tu madre ¡Eso, gordo! Que los tíos dicen ¡No, guajos! Dejo ya tu novia Ya tú sabes ¡Oh! Pues entonces has tirado una vuelta Esta vuelta ¡Oh, tía! Ah, perfecto Me gusta los huesos Ahí tampoco Bueno, nos hemos llegado Son 200 ¿Cuánto es? 200 Perfecto, a ver, Charles Sí, pactadísimo Pactadísimo, Juan Manuel Un segundo Que me meta la mano en los bolsillos ¿Y usted cómo se llama? Yo me llamo usted Nos veremos usted Venga, Gordo ¡Adiós, Gordo! ¡Oh! ¡Uy, que me he rebalado! ¡Ah, me he rebalado con la chancla! ¡Alfa! ¡Hija, chula! ¡Ay! ¡Me cago la puta! Puta arena Tengo que ir a la tienda de ropa a comprar una cosilla y la muevo, ¿vale? ¡Vale, Gold! O sea, te... Te he preparado una fiesta sorpresa te va a encantar ¿A mí? Te... Oh, vale Porque la verdad es que estoy un poco triste después de lo de Torre No, no creo que esto es mucho tiempo triste Vale ¿Me vas a hacer ponerme mejor? Sí ¡Wow! Que vas a tener tiempo para pensar en tantas cosas todo en tantas cosas Ya no verás Vale, vale Pero... Pero yo luego he quedado ¿Eh? Que quiero dar un paseo con nadie por la playa Sí, sí Y decirle cuánto la tienes Sí, además me ha dicho que quería conocerte y esas cosas Dame un segundo Yo te voy a ir a la tienda Vale, vale Vale ¡Oh! Voy a poner la radio ¿Uy, no puedo? No voy a poner la radio Esto es una mierda ¡Oh! ¡Dingos buga! ¡Qué feo! Sultán Karim Qué raro esta té ¿Por qué me habrá hecho una fiesta el té? Esto me huele raro Pero bueno, igual se arrepiente Y a partir de ahora Se quiere llevar bien conmigo Por sus revolvimientos con torres Seguro que es eso Vamos No sé cuándo me llama mi jefe otra vez Vale Dime, Marcos Ay, Dios mío Es robafón Es robafón Marcos Dime, dime Pues al final no lo sé La verdad me tuve que ir Porque me soltó un aviso Al parecer Sí, al parecer el hombre este Si se ponía peor Según me dijo el médico Como que nos podía Denunciar a nosotros Sí El gollo loco Oye, yo soy el gollo loco Mira que flow Que me hecha tengo Latina Hola, levato Esto es la 585 Perro Usted no sabe quién yo soy Usted no sabe quién yo soy Eso te lo comento más tarde Pero está todo bien Está todo hilado Tranquilo Ceudelicia Muchas gracias por el follow Guapo Rusea Ale Sniper Neon Mar Sternon Dani Fidalgo Daniel Loco FRN Barra baja 14 Walter Argentina Speedy Rojo Klau Faires Revienta Vale, sin problema Gracias Gracias por esos PEDAZO DE FOLO Y UNICE A LA FAMILIA Vale, vale Cuenta con ello Gracias Nada, tío Hasta luego ¿Te duele la garganta Cuando pones esa voz? O es que es tan malito Estoy malito Y ahora mismo No me duele poner La voz Supongo que es porque Estoy mejor de la garganta Y eso Aunque Oye, Tablusco ¿Tú sabes donde hay Un sitio así raro Como pintadas Como hippies, tío? ¿Eh? No sé Sí Era como una especie ¿Sabes dónde está? Creo que sí Una vez llevé A un primo Que tenía Antes de Tenía cáncer El tío Y antes de que la guiñara Pero es que no lo encuentro, tío No sé dónde coño está Está por el norte Eh Pueda por ahí Creo que puede estar En esa recta Vale, vamos a mirar Buenas, Manolillo No sé si pueden entrar ahí ¿Dónde? Bueno, los hippies dicen ¿O dónde? Seguro que es por ahí, tío No lo sé Vamos a buscar Yo me acuerdo Que está a la izquierda De alguna carretera Aquí en el norte ¿Cómo no se hace Para entrar en despistado? Sí Yo creo que no Por invitación solamente Te tiene que invitar a alguien Que ya esté jugando dentro Y cada jugador solamente Tiene una invitación No Que si, mira Ahí a la izquierda No, pues sí Joder Los hippies la verdad Que son buena gente Seguro que es más guapo Para meterse una buena seta Oh Ya ve Está de puta madre Venga, baja Vamos, vamos 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 a enchufarnos Una buena seta De puta madre Oye, esto es como cemento Y tú te lo comes Y ya está Eh, sí Sin más Nos sentamos aquí Mirando las estrellas Ahora que se está haciendo De noche Oye, qué tal Si para mejorar La La experiencia Dejamos los móviles Aquí apartados No vaya a ser Que alguien le llame Ni Se joda A los que Mejor A tomar por culo Los teléfonos Oh Oh Mierda Oye Bueno, toma por culo Esto Oh Y nueve Eso es Venga, ¿quién va primero? Bien, la verdad es que me da un poquito de Yo, yo No 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 Que gana tengo Con dos cojones No 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 Oh 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 Uy, como llueve Como llueve Venga, dime qué se siente ¿Qué notas, tío? Dios mío No toca La gota de lluvia Cayendo sobre mí ¿Sí? Papá Mírame desde el cielo Aquí estoy para ti ¿Dónde estás? Estás con tu risa ahí arriba, papá ¿Qué estás hablando? Oh ¿Qué tal estás? ¿Y? Sí ¿Estás viendo alucinaciones? Oh Debes de hacerme caso si quieres vivir quieres vivir atolfo si, 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 que tengo que cazarme con nadie no, tienes que seguirme allá donde yo vaya atolfo quieres venirte conmigo si, siempre que yo voy a pedir una calabaza sígueme, sígueme no me pierdas de vista madre mía, esto lo he visto yo en una peli venga no me pierdas de vista dios voy que ni toco el suelo vamos tiempo previo ay, pero que miedo que miedo tengo nos llevamos el time 7 que dejo de al pringao que dejo de al pringao que dejo de al pringao venga vaya droga llevo encima 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 ¡Oh! ¿Y tú cómo te llamas? ¡Duendecillo de la suerte! ¡Me llamo Ezequiel! ¡Oh! ¿Ezequiel? ¡Sí! Mucho gusto, Ezequiel. ¿Cuántos años tienes? ¡Ciento siete como yo! ¡Cinco mil! ¡Cinco mil! ¡Sí! ¿Y tú conoces a mi padre? ¡Sí, es bromo! ¡Oh! ¡A mi padre Morecam! ¿Y puedes llevarme con él? ¡Vale, vale! ¡No pasa nada! ¡Oh! ¡Oye, me siento genial, eh! ¡Tengo ganas de bailar! ¡Sí! ¡Tengo ganas de bailar! ¡Bailando! 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 ¡Oh! ¡Bailando! 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 ¡Oh! ¡Te había disfrazado de esa mierda! ¡Qué cabrón! ¡Me lo había creído! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué buena, tío! ¡Oh! ¡Eh! ¡¿Cómo?! ¡Que te pongas de rodillas te dice un cabrón?! ¡Oh! ¡Yo una metralleta! ¡Ay! ¡Sí! ¿Sabes qué vas a hacer, Tauzo? ¿Qué? Te vas a meter en esa puta caravana abandonada. ¡Duendecillo, no hagas esto! Sí. Te vas a meter en esta puta caseta de mierda. Y vas a vivir aquí, encerradito. ¡Eh! ¡No, no! Te voy a atar como un puto perro. Y te voy a traer comida y bebida todos los días. Ari se olvidará de ti. Todo el mundo se olvidará de ti. ¡No! ¡No! Todo el mundo se olvidará de quién eres. De qué has vivido en esta ciudad. Pero lo más cachondo de todo, ¿sabes lo que va a ser a Tauzo? ¡No! ¿Por qué? Mientras me tire, Ari. Juntos, tú seguirás vivo, porque yo te seguiré alimentando. Y te voy a traer cada foto, cada recuerdo, cada beso, cada grabación, cada vídeo casero con nuestros hijos. Para que lo disfrutes en esta puta caravana. Mientras te pudres de asco hasta el día de tu muerte, Adolfo. ¡Baja, pistola, Té! ¡Baja, pistola! Pegarte un tiro sería demasiado fácil, pero hacerte sufrir durante años... Dios, cómo lo voy a gozar, Adolfo. ¡Baja, pistola, tío! ¿Cómo voy a pasar tan jodidamente bien con esto? ¡Venga, tira para adentro, hijo de puta! ¡Venga! ¡No me hagan daño, Té! ¡Podemos hablarlo tú y yo! Creo que te estás confundiendo. Te ha afectado mucho la cita. No, estoy confundido en mierdas. Ahora métete dentro. ¡Venga! Eso es, ponte de rodillas. ¡Vale, vale, no hagas de loco! ¿Podemos hablar de esto, Té? ¿Ves ese grillete que hay atado a la pared? ¡Ponte no en las piernas! ¡Me tengo que atar esa pierna! ¿Quieres que te pegue un tiro a... ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Venga! ¡Tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac! ¡Eso es! Ahora, átátelo a las manos, Adolfo. ¡Guay, guay! ¡Pero hagan nada raro! ¡Uy, eso es! ¡Me encuentro un poco mal, eh! ¡Estoy mareado! ¡Ya lo sé que te encuentres mal, Adolfo! ¡Oye, yo no te hace mucho nudo marinero! ¡Quieres un timo! ¡Gállate! ¡Vale, guay! ¡Vale! Tienes comida y bebida para dos días. Y unas cartas de amor que me escribió Ari. Pues si te aburres, si quieres algo de detenimiento. Cuando se te pase la mierda que llevas encima, te encontrarás solo. Tienes un teléfono móvil con un solo crédito de saldo, ¿vale? Y un solo teléfono al que llamar. El resto de los teléfonos están bloqueados, así que no intentes llamar a nadie. Y si llamas a alguien, lo sabré. Y la primera persona que pasará por esta puta puerta no será Ari, no será Sophie, no será la policía. Seré yo, cabreado, muy cabreado. Y no te va a gustar el siguiente sitio al que te voy a llevar si eso ocurre. ¿Cuál? ¿Vale? Así que así te vas a quedar aquí, hijo de puta. De acuerdo. De acuerdo, Tien. Como tú quieras. Que disfrutes de tus vacaciones, querido Atulfo. Hijo de puta. ¡Te odio, Tien! Voy a acabar contigo algún día. Sí, sí. Nos vemos en dos días, Atulfo. ¿Cuál es tu comida favorita? Lo fiochi de pera con salsa tiroleja. Bueno, te traeré otra, la que me salga de las pelotas. Vale. Y le daré recuerdos a Ari. Tranquilo, que voy a ir ahora a denunciar a la policía de tu desaparición. ¡No, cabrón! Pero sabes lo más cachondo. ¿Qué? Ya no te van a encontrar nunca. Que disfrutes de tus eternas vacaciones, Atulfo. ¡Tien! Vuelve aquí, no me dejes. ¡Tien! ¡Vuelve aquí, Tien! ¡Sácame, cabrón! ¡Sácame, cabrón! ¡Nas otras cosas! ¿Qué llamo a la policía, hijo de puta? Me va a matar, necesito otra persona, si te lo digo a alguien, te me va a matar. ¿A quién llamo? Que solamente puedo llamar a una persona, es el único teléfono que me sé, aparte del de Adi. ¿Qué llamo a la policía? Tío, por favor. Vale. No está. Esa es su idea, ¿no? 10, 7, 1, 1. Vale. Ya estará off, vale. ¿Qué llamo a la policía? ¿Qué llamo a la policía? Pues sí, vamos a hablar. J, tienes que hacerme un favor, colega Ha pasado, ha pasado algo muy malo, tío Ted me ha cogido Cuando me he ido con él antes ¿Te acuerdas que te he dicho que me iba a darle una paliza? Me ha metido en medio del desierto En una caravana que hay cerca de los hippies, Ted Estoy aquí atado y no creo que pueda salir Estoy con unos putos grilletes En las manos y en los pies, tío Necesito que hagas algo con Ted O con quien sea de alguna forma Me tiene aquí encerrado, tío No sé cómo puedes hacerlo, pero Solamente quiero que le digas a Adi Que no le digas la verdad Dile que me he ido de vacaciones o algo así Y ándate con cuidado con Ted Porque ha dicho que si se lo cuento a alguien Me va a matar No sé cómo puedes hacer esto, tío Pero estoy aquí encerrado En medio de la puta nada Solamente escucho la lluvia Y tengo una zona llamada en este teléfono Colegas, si no vuelvo a salir de aquí Puedes quedarte todo lo que tengo Y cuida, por favor, de Adi siempre Y ve a visitar a Torres a la tumba Llévales flores y todo eso Y ahí, por favor Cuídate y no hagas que me maten, colega No sé cómo puedes hacer esto Cuida de Adi Y dile que siempre la querré, tío Te quiero, colega Cuídate 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 Hijo de puta Prometo que lo voy a matar Lo voy a matar al hijo de la gada puta Voy a salir de aquí Y voy a acabar con él Te Está muerto Te Deve All gone Away Be gone away How can I be lost If I've got no way to go Search for seas of gold How come it's got so cold ¡Suscríbete al canal! 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 Pues ya está Vale, espero que os haya gustado A todos este CK, yo no sabía como iba a ser Vale, le dije a Wachi Que si me quería hacer, que me iba a hacer CK Temporal, que si quería hacerlo él Porque con la enemistad que teníamos Tegiata Wulfo consideraba que él Podía ser una buena persona que me lo hiciera Vale, entonces Pues eso, le dije que él me hiciera Lo que quisiera, yo no sabía como iba a ser Vale, le dije Más o menos, pues eso, que quería que fuera Un CK temporal y tal Y ya está, así ha sido, vale Y nada No mucho más Vamos a esperar Que vuelva a Wachi, que tengamos el rol final Y ya cerramos, vale Muchas gracias a todo el mundo, esto se ha llenado De gente, como me gusta a todo el mundo el deseo Me alegro de que estéis por aquí Y nada Sí, a mí me ha gustado, claro Sí, sí Me ha gustado mucho Muchas gracias por traernos a Taulfo Muchas gracias a todo el mundo, gente Porque os gusta el personaje Por estar ahí El personaje va a volver, vale Si no en este wipe En el siguiente Va a volver Os lo aseguro A lo mejor no de la misma forma Yo que sé A lo mejor le doy otra orientación Un poco distinta, vale Pero la esencia del personaje Va a seguir siendo la misma Y ya está, gente Es que ni a Taulfo lo han hecho CK ¿Vale? Estamos CK Luego te lo vuelves a mirar Le echas un poco para atrás Es que quiero Voy a ponerme una animación Que esté dentro de la caravana O algo ¿Cómo puedo entrar dentro, tío? Algo que sé Yo que sé Que no se me vea aquí en la puerta Porque si no Aquí me quedo Ya está Sí Hay que ver cómo se toma J-Rock Esto Hay que ver cómo se lo toma Ari Y hay mucha gente Que, bueno Que se va a perder a Taulfo Pero es lo que hay No, pero no puedo entrar Porque el mapeado no está, creo No está mapeado por dentro Es que no está mapeado Oso Oso Bueno, vale Pues ya estaría Vale El móvil lo voy a tirar Porque yo lo dejé allí ¿Vale? El móvil ya no lo tengo El cuchillo lo tengo Pero bueno Como estoy atado de pies y manos Se supone aquí Ah, no, mierda Ha salido A ver, entrar Es que no quiero que venga nadie Y me vea en la puerta Y me venga a intentar rolear O algo ¿Sabes? Por eso me quiero meter Aquí dentro Ah, pero si supone que estoy encadenado a la pared ¿Vale? Él ha roleado que tengo las piernas Y los pies Con grilletes en la pared No me puedo mover ¿Vale? Ah, hay una que está abierta No, no No lo sé Bueno, da igual Me queda aquí A ver si viene Wachi Y si no Pues ya cerramos Y ya está Más dentro Hay una abierta Bueno, nos ha metido en esta Nos quedamos en esta Es que lo que me ha hecho del teléfono Yo entiendo que era para que hiciera una llamada Para despedirme de alguien No sé si estaría bloqueado el número de... De... De eso Pero bueno, como él no estaba Entonces Si no... Si su número lo había bloqueado Haré como que Esa llamada nunca ha existido Y si luego me dice que no estaba bloqueado el teléfono Pues luego le mando este trozo a Skinny Para que él pueda saber Que se ha quedado en su contestador Y ya está No, no me han matado No, no me van a matar Me van a dejar aquí encerrado Tienes que volver en un futuro A saldar dedos con Martínez Martínez, hijo de puta Hombre, la verdad es que me hubiera gustado Antes de irme Matar a Pose Terminar mi historia con Khan O algo así Pero bueno No pasa nada Me he divertido mucho con este personaje Y con la policía Y con mucha gente que he conocido Ha sido... Alucinante, la verdad Me alegro mucho de haber traído al personaje Y todo lo que ha pasado con él Y estoy muy orgulloso De que a la gente le haya gustado ¿Qué has hecho mal? Nada Bueno, pues llevarme fatal con él Haberle pegado una paliza De todo, tío Lo del contestador Eso lo debería saber Dice, skinny Es que no lo sé Él me ha dicho que me dejaba un teléfono Dentro de la caravana Con... Donde tenía saldo para una llamada Pero que habían algunos teléfonos bloqueados Le voy a preguntar luego Yo he roleado que te llamaba a ti Y te dejaba un mensaje en el contestador Entonces Luego le voy a preguntar Si tu número lo había bloqueado Y entonces Lo de dejarte a ti En el mensaje en el contestador No lo podría hacer Pero si no ha bloqueado el tuyo Lo roleamos Pero como no haya bloqueado el tuyo Y yo te haya dejado el mensaje Se podría venir un rol muy guapo No sé si va a venir, la verdad Pero bueno Si no nos quedamos aquí charlando un poco Ya os digo El nuevo personaje No lo tengo muy pulido Va a ser un personaje Que va a ir evolucionando con nosotros Que tampoco estoy muy seguro Así que no va a estar al nivel de Ataulfo Ni mucho menos Va a llevar otro rollo distinto Y no es algo que tengo tan pulido Como tenía Ataulfo Cuando hice stream Entonces Seguramente la calidad de rol Obviamente yo soy el mismo Bueno Os va a seguir poder gustando O no Pero Es posible que Que me cueste un poco Pillar al personaje Empezar a rodar con él Pero eso es lógico Cuando cambiamos de rol siempre ¿Vale? Entonces Pues eso Ya os digo El nuevo personaje Va a estar currado ¿Vale? Quiero que sea un personaje Que a lo mejor Me dura el resto del wipe O O incluso Yo que sé Depende de cómo se suceda Pueden pasar cosas Con ese personaje No lo sé Y Y bueno Se viene la teen lover No se sabe Hay que verlo Mira ahí está No se sabe Levantviamente Ya No Adolfo ¿Qué tal estás ahí dentro, tío? ¡Estoy hasta los huevos! Ah, ¿sí? Sí, quiero que me suelte el cabrón ¡Ya está bien la bromita de los cojones, ¿no? Suéltame Quiero salir de aquí Además, esta comida está fatal ¡No me gusta nada! ¡No me gusta! Y aquí empezaré la mierda Y me he cajado encima La caquita donde yo te he dicho Vale, y mantén la boquita cerrada Me cago en la puta Por cierto, te traigo un regalo Para que nadie te crea Si pidas alargar ¿Qué coño me has traído? ¿Te gusta el whisky? ¿O te gusta el whisky? Me gusta, la verdad Pero ahora mismo no me apetece Me apetece salir de aquí Y venezol Salía una pena Que creyeran a un puto borracho ¿Verdad? ¡Eh! Eso es, tranquilo Que no moja mucho Si no te lo ha gustado ¡Cabrón! ¡Está muy fuerte! Mira, te ha traído también un poquito de... ¿Cómo se llama esto? Droga que engancha mucho a los shonkis Un poquito de caballo ¿Te interesa? Droga, dame droga Porque llevo uno Necesito droga ¡Dame droga! Mira, te lo voy a enfajar A tu elección, ¿vale? Dime Yo quiero droga Está preparadita, gustosa Si te quieres pinchar, bíchate Un 10% he visto pasar a la policía cerca de aquí Espero que no me ronde mucho Tendré que matarte y destriparte ¡Eh! ¡Qué puta! ¡Shh! Silencio ¿A qué vas a matar? A nadie Tú hay que decirlo Volveré dentro de dos, tres días Si no se me olvida Que me estaré tirando, Ari Oye, ¿puedo llamar a quien yo quiera con este teléfono? ¿Puedes llamar a quien tú quieras? ¿Qué números están bloqueados? No voy a llamar a policía No soy idiota Están todos bloqueados Excepto el mío Si necesitas algo de mí, me llamas Ah, solo puedo llamarte a ti ¿Sí? No puedo llamar a nadie para despedirme No Y decirle lo que acaba de pasar aquí Venga, Tadolfo ¿Tú crees que soy gilipollas o qué? Venga, llamo delante de ti Que no Vale Vale, pues me había equivocado yo Tengo que ir Está la policía un poquito mosqueada con el tema Me está de infierno ¡Y traerme comida buena, eh! Que esta no me gusta Sí, te traigo unos tacos al pasto ¡Tacos al pasto, por favor! Sí, ¿y cómo se llamaba ese amigo tuyo? ¿El del cono? ¿Eh? El puto retrasado ese de mierda ¡Joder, mi padre! Voy a ir ahora a su tumba A cagarme encima ¡No digas eso, hijo de la gran puta Que te mato, eh! Venga, hijo de puta Voy a pintar un puto pino Al gilipollas ese de alfones, cabrón ¡Te mato, hijo de la puta! Que te jodan, Atolfo ¡Que te jodan, tita, eh! Y la puta de esos putos tacos al pastor ¡Asqueroso! Lo más sabroso que vas a probar en tu punto En todo el resto de vida ¡Te odio! Dios, pringao Vale, pues ya está ¡Oh! Que te jodo ¡Me cago en todo! Vale, lo de la llamada me confundí yo Pues ya está No sé rolear ni nada Que creía que me había dicho Que me he dejado el teléfono Para llamar a quien yo quisiera Eso no cuenta, ¿vale? Que me he equivocado yo ¿Qué has hecho con el audio? Se está jodiendo el audio No sé por qué ¡Oh! ¡Oh! ¡Eh! ¡Oh! Vale, gente Pues Por aquí lo vamos a ir dejando Yo creo Claro, Skinny Eso ya La última vez que tú me viste Fue con él Así que Es el final de Atahulfo De momento, ¿vale? Es un CK temporal No está muerto Está retenido Secuestrado aquí En esta caravana Y aquí se va a quedar, ¿vale? Eh... ¡Oh! ¡Me cago de la puta! ¡Oh! ¡Devil Angel! Hola, soy nuevo en el canal Estás muerto, estás muerto Madre mía Y nada, muchísimas gracias a todos Por pasaros por aquí Eh... Y nada Espero que os haya gustado el CK ¡Oh! ¡Me cago a puta! ¡Pero Valoere! Muchas gracias Valoere Por esos dos meses Quiero mis emotes ¡Oh! El CK se puede ver Desde la perspectiva de Watch O lo puedes ver en este directo Un poco más atrás, ¿vale? Todos los que os lo hayáis perdido Lo podéis ver Eh... Y... Y nada, gente Voy a salir de aquí ¡Oh! A ver... 18 Despedido Totau Por última vez A ver... Un placer haber estado con todos vosotros Os quiero, tíos Soy los mejores ¡Eh! ¡Eh! Os quiero, ¿vale? Be always Strong Y que el gallo ¡Viva la gallina! Adiós Os quiero O O O O O O Gracias por ver el video.